Si hoy se hizo una captura, no, tampoco podemos dar, obviamente, mayores informaciones a este caso. Es un caso que hizo la Algaula con la SIN, Nuestra Unidad de Policía Judicial, de captura de un delincuente que venía haciendo estafas en forma permanente a varias personas aquí del departamento y departamentos vecinos.